Frívolo, cínico e incapaz son algunos de los adjetivos con los que describen a Javier Corral al frente del gobierno de Chihuahua. La protesta contra el gobernador viajó 260 kilómetros desde el municipio de Galeana hasta las afueras del Palacio de Gobierno. La encabezó Julián LeBarón, su familia y decenas de personas que al igual que ellos, la delincuencia organizada les arrebató a uno o más familiares. Ya necesitamos hacer algo, si el gobierno no hace nada, nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que exigir justicia y nosotros aquí estamos de delicias para exigir justicia por mis sobrinos. Mi sobrino desaparecido se llama Gabriel Hernández y mi sobrino el asesinado se llama Irving Hernández. Criminales que asesinan y desaparecen personas bajo el manto, afirmaron, de un gobierno que calificaron como narcoterrorista. La complicidad por omisión o por comisión de este gobierno con estas personas que han asesinado a nuestras familias y obviamente han sido asesinados a 11 mil, casi 11 mil chihuahuenses en lo que va de este sexenio. Y han desaparecido 3 mil 600 chihuahuenses. Esto en realidad es terrorismo, es un gobierno narcoterrorista lo que estamos viviendo. Marcharon sin un zapato alrededor del Palacio de Gobierno. Fue en honor a Mackenzie, la niña de nueve años que sobrevivió a la matanza de Bavispe y que solo con un zapato recorrió 14 kilómetros en busca de ayuda. Vamos por ellos. Se llamó esta primera de varias marchas para exigir la destitución de Javier Corral, del secretario de Gobierno Luis Fernando Mesta y del fiscal general César Peniche Espejel. Vamos a presentar una denuncia en tribunales internacionales en contra de este gobierno y venimos a exigirles que se larguen. La denuncia penal que presentarán ante instancias internacionales contra Javier Corral y su gobierno es por crímenes de lesa humanidad y terrorismo. La principal responsabilidad de cualquier gobierno de defender la vida es defender la vida y esta administración ha sido cómplice de policías y de criminales que secuestran, descuartizan, torturan, desaparecen a chihuahuenses. Con información de Juan Ozaeta, Azteca Noticias.